Con el propósito de tener una Colombia en paz, con equidad y mejor educada de América Latina, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha propuesto lograr que el país sea una nación de jornada única, en la que todos sus estudiantes pueden recibir ocho horas diarias de clase. Para alcanzar este gran reto, el gobierno invertirá 4.5 billones de pesos del presupuesto general de la nación para construir y mejorar establecimientos educativos. Serán 31.000 aulas que se construirán en el cuatrienio, que equivale a aproximadamente 1.500 colegios para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso este gobierno se ha enfocado en el tema de la educación, que es el tema que nos va a definir el futuro, pero también en el tema de darle a los más pobres, a los más vulnerables, la oportunidad de una buena educación. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Implementación de Jornada Única hoy da un gran paso. Plan Pacífico, que inicia con la construcción de 4.215 aulas, es decir, aproximadamente 176 colegios que beneficiarán a más de 70.000 estudiantes de la región. Este plan de construcción de más y mejores espacios escolares se viene logrando gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales y departamentales. En dos convocatorias, alcaldes y gobernadores postularon los predios en los que pronto el país y nuestros niños y niñas verán los nuevos colegios. 43 sedes educativas localizadas en 17 municipios de la región pacífica beneficiarán a más de 15.000 niñas y niños de la región. En Chocó, se construirán 44 aulas que beneficiarán a 1.760 estudiantes. Valle del Cauca, se construirán 102 aulas que beneficiarán a 4.080 estudiantes. Nariño, se construirán 237 aulas para 9.480 estudiantes. Total, 383 aulas para 15.320 estudiantes. Con este ambicioso plan de infraestructura educativa, se construirá en 4 años lo que hubiéramos tardado 80 años. Un verdadero esfuerzo que garantiza una educación de calidad y equidad a las futuras generaciones de paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.